¡Suscríbete al canal! En estos carnavales, mi señor, póngale maestro Quiero llegar a todos los caminos allá en el Ecuador En los estados de Norteamérica Y los carnavaleros ¡Arriba esa mano, arriba! Oye, Juan Vasco Bonilla ¿Cómo bailamos en este carnaval? Y para mis grandes amigos En Saruman Records ¡Suscríbete al canal! 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 En los estados de Norteamérica y los carnavaleros ¡Arriba esa mano, arriba! 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 Gracias.